Han sido polémicos durante mucho tiempo porque la Ley Federal Trabajo sí los contempla, pero la Ley del Seguro Social, pues durante muchos años no los incorporó al 100% y resulta que hay una serie de irregularidades ahí y son puntos que debemos de tomar en cuenta. En el caso de los trabajadores del campo, pues normalmente no cobran eso, cobran más, pero normalmente también tienen carencia de servicios de seguridad o de salud. Y pues obviamente la autoridad, pues ha tratado de hacer el convencimiento a los ganaderos, a los agricultores, pero les ha costado trabajo, sobre todo porque nos cuentan que de pronto llegan a esas zonas y hasta los reciben con machetes o con pistolas y no los dejan entrar. Sin embargo, yo no creo que eso les pase en este otro grupo de trabajadores que son los empleados que antes les llamábamos domésticos, que ahora se consideran, porque el nombre que les dan para no ofender, dicen ellos, es trabajadores del hogar. Que a final de cuentas existen millones de personas que están laborando precisamente en nuestras casas o en el lugar donde nosotros vivamos y están haciendo actividades que obviamente conllevan un pago de un salario. Bueno, pues ese salario es ya también un salario regulado y existe un mínimo profesional para esa actividad. Aquí hay que ser muy cuidadosos porque la ley fea del trabajo, aunque no hubiera tenido el mínimo para ninguno de estos dos puestos, le aplicaba completamente. Solamente hubo salvedades por algún tiempo respecto a seguro social, pero en ambos casos ya son sujetos del régimen obligatorio del seguro social. Entonces, aunque tal vez de las personas que laboren con nosotros, no les paguemos en casa eso, sino normalmente les pagamos mucho más y sobre todo parte de lo que le pagamos es también en especie, también en servicios. Nos dicen los salarios mínimos, no tomes en servicios o lo que le pagas en bienes, esto es lo que le tienes que pagar por lo menos en dinero. Si obviamente tú le das más, como puede ser el desayuno, la comida, la cena, el transporte o algún otro pago, pues ya veremos si son salarios o si son prestaciones y ya se verá si integra o no integra para efectos de liquidación o para efectos de seguro social. El punto es que hoy por hoy, pues ya está vigente desde el primero de enero, esos nuevos salarios mínimos profesionales, incluyendo los de jornaleros y los de trabajadores de lugar. De tal suerte que debemos de considerar los cambios correspondientes en las nóminas y en el seguro social. Y cuidado, porque muchas personas se van con la finta de que, pues yo tengo trabajadores a salario mínimo, yo no tengo que hacer cambios. Bueno, pues en la nómina desde luego que tienes que hacer cambios y seguramente también para efectos de seguro social, puesto que la determinación del salario base de cotización tiene que ver no exclusivamente con lo que le pagas, sino con las prestaciones adicionales que tienen o por lo menos las mínimas legales y una de ellas desde luego es o tiene que ver con la antigüedad del trabajador en la empresa. Entonces, salvo que sea una persona de nuevo ingreso o que no haya cumplido un año, probablemente si tiene salario mínimo, pues resulta mínimo general que el seguro social va a hacer, pues los cambios automáticos. Pero si nosotros no tenemos nada más un inicio de año como trabajadores, pues el importe correspondiente para determinar el salario base de cotización es mayor. Y si además nuestra empresa da prestaciones mayores, pues aunque fuéramos de nuevo ingreso, tendríamos una integración diferente. Así es que sean muy cuidadosos y no hay una integración además idéntica para todos los trabajadores. Hay que ver la situación particular de cada quien y en base a eso determinar si se tiene que cambiar o no se tiene que cambiar. Especial cuidado si de pronto ustedes tienen trabajadores de salarios mixtos o de salarios variables, porque aunque sí les aplican estos mínimos, la forma de determinar su salario base de cotización obviamente no va a tener que ver con estos y no con lo que efectivamente están recibiendo. Y recuerden que tenemos que hacer ahí una cuenta, pues considerando las remuneraciones de los meses anteriores. Pero en general esto nos va a cambiar pues nuestros parámetros de las nóminas nos van a llevar también a determinar cambios en las prestaciones que muchas veces tenemos pues relacionadas con los salarios sean mínimos o con los salarios que recibe de verdad el trabajador. Y si el trabajador está recibiendo más de lo que son estos mínimos, tenemos la obligación de aumentarle el salario. La realidad es que no a menos que exista esa cláusula en el contrato sea privado individual o el contrato colectivo. Caso que si existiera, pues tendría que cumplirse y entonces tendría un incremento también esos otros trabajadores, aunque estuvieran sobre los mínimos generales o los mínimos profesionales. Ahora hay que ser muy cuidadosos porque desde que empezó esta emergencia sanitaria se han dado una serie de reglas pues diferentes para cada tipo de sector incluso, para cada tipo de actividad y hasta para cada lugar, cada estado y cada municipio. Ha sido pues bastante complicado sobre todo en los cursos porque pues cuando nosotros explicamos que hay alguna disposición, pues tal vez esa disposición está en la ley fea del trabajo o tal vez está en un decreto que aplica a nivel federal, pero resulta que los estados y los municipios dieron sus propias reglas del juego. Y a final de cuentas, sobre todo al final de las de las intervenciones de la Secretaría de Salud se los permitieron a partir de que surgió el famoso semáforo, pues así como que dependiendo el color del semáforo es lo que el estado o el municipio va a implementar en cada región. Entonces se ha vuelto complejo. Pero porque no sabíamos porque la Junta no estaba abierta, porque no ponemos por escrito las cosas, pues no se hicieron. Sin embargo, se debieron hacer. Y eso es lo que debía de haber prevalecido porque así lo decía la ley fea del trabajo, independientemente de si decidiste pagarles o no pagarles o se disminuyó la remuneración o si les pagaste completo. Pero cuidado si de pronto las personas están o estuvieron trabajando en casa, que esa era la expresión que no forzosamente tenía que ser en su casa. Podrían haberse ido a la casa de la novia o del novio o se podrían haber ido a otro lugar. Y si les encomendaste alguna actividad y la estaban diciendo desde ahí, pues a final de cuentas, tal vez estaban haciendo el cumplimiento de las obligaciones. Y decíamos entonces, es que estamos en home office. Nunca estuvimos en home office, señores. Estuvimos en un híbrido y en un acuerdo bien diferente todos. Pero no era home office. Ustedes se van a ver las reglamentaciones que ya existían desde antes de la emergencia sanitaria en la ley fea del trabajo. Se van a dar cuenta de que ni remontamente ninguno de los casos fue home office. Pero además que hubo una serie de violaciones a la ley fea del trabajo, no por gusto, por ignorancia, porque no nos quedó de otra. Bueno, pues de alguna manera se pasó 2020 y hasta ahorita no sabemos qué vaya a suceder porque primeramente la autoridad laboral no ha estado objetando los convenios o no convenios que hicimos. Pero sobre todo porque no han entrado todavía o prosperado las demandas de los trabajadores que consideran desplazadas o afectadas sus condiciones de trabajo. Así es que todavía falta mucho por ver. Sin embargo, hay puntos que ya debemos de cambiar. Ya dijimos que tuvimos que haber hecho un convenio con los trabajadores. Pero además, ese convenio debió de ser muy cuidadoso porque podría haber habido pago sin trabajar, podría haber habido pago trabajando, podría haber disminución de horas, podría haber disminución de remuneraciones, podría haber cambio de lugar de trabajo, podría haber cambio de remuneraciones. Y todo eso con híbrido, que cada empresa aterrizó como pudo. Pero resulta que ya empezaron las autoridades a darse cuenta, pues que ha sido un relajo. Y que además está surgiendo, no el home office tradicional, sino una variante que tiene su base gran parte en el uso de los medios de comunicación. Y que por lo tanto, pues había que regularlo. Por aquí nos están comentando que sí, que efectivamente hay una confusión con los famosos semáforos y no saben luego los trabajadores si van a trabajar, si no van a trabajar, si pueden o no abrir los negocios. Es más, no sé en sus zonas, pero con todo y los famosos semáforos, hay una de irregularidades que, bueno, yo lo justifico por un lado, puesto que si los negocios no abren, de pronto no comen las personas. Claro, tenemos los riesgos del COVID y pues se tendrá que cuidar todo lo que nos recomiendan y más. Pero siempre estaremos ante la disyuntiva, ya no de si me alcanza el dinero o si me quedo más pobre o más rico, sino si voy a tener o no voy a tener para comer. La realidad está llegando ya en muchos casos así. Hay personas que aguantaron, tenían ahorros, los ocuparon, se los acabaron y a veces se quedaron sin trabajo antes o después y pues ya no tienen y o venden algo o salen a trabajar en algo o no comen. Eso desgraciadamente es la disyuntiva entre el riesgo de la enfermedad o del contagio a otros o como o no como. Y sí, ha habido una de problemas con ese semáforo y pero todavía más, dejen los semáforos con las locuras que se le ocurrió a cada municipio y a cada estado. De pronto un municipio dijo van a abrir nada más de 11 de la mañana a 1 de la tarde los restaurantes, siendo que ellos sí podían tal vez tener abierto. De pronto otros dijeron los bares van a poder abrir hasta las 8 de la noche. Otros más dijeron nadie abre. O sea, hubo toques de queda, hubo limitaciones y hay de las ciudades por los mismos gobiernos y hasta por los particulares. Y entonces es un caos. Yo les puedo decir que aquí en mi ciudad cada vez que se le antoja al gobierno cierra todo el centro. Pero lo cierra bien chistoso, no deja entrar carros y toda la gente entra caminando y sigue haciendo todos los movimientos que hacía antes. O sea, es absurdo a veces las disposiciones. Y dicen así como que el fin de semana es cuando hay COVID, el fin de semana cerramos y el resto de la semana ábrelo. O sea, es absurdo a veces las decisiones. Pero sean absurdas o no, desgraciadamente les dieron esa facultad y si están publicados en las gacetas estatales o municipales, apliquen. Y si no cumplimos con esas disposiciones, nos pueden sancionar. Entonces, sí, desde luego tenemos una serie de situaciones pues bien serias. Y me están preguntando aquí que si la tasa de incremento de salario lo compartimos. Bueno, todo el material lo van a tener ustedes ya por aquí en las en las chat. Les estuvieron poniendo los links para que puedan descargarlo. Y claro que sí. Ahora, si quisieran tener la tarifa completa, entre nada más a la comisión de salarios mínimos. Y ahí busquen lo que son los salarios mínimos publicados en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del 2020. Así es que aquí se les está volviendo a compartir precisamente la liga para que ustedes la tengan.